Hoy con lo que es el tema de la cuarentena radical, vamos a la intervención de obra pública de operaciones interiores de Néstor y Reveroy, tenemos 14 puntos de control en el Estado, intensivos. La única manera de que puedan circular, estos sean personas de salud, médicos, igualmente agentes aduanales, que se confirmen que tengan operaciones aduanales en el puerto, de igual manera personas que trabajen en cuerpos de seguridad, de bomberos, de formación civil, pues este que en verdad que amerite lo de esta emergencia. Y ahora estamos congresando los vehículos, los vientos de igual manera que nos activamos en horas de la tarde, lo que es el periponeo en todas las urbanizaciones y todo el Estado, que es la segunda fase que arrancamos a partir de las horas de la tarde, y tenemos desplegado 1.200 defectivos y diferentes cuerpos de seguridad, el mando de la Soda y la Guaira, el mando de la Almirante de Matamoros, el ciudadano gobernador de Alcalde y Supervisante. Sumado a eso tenemos todo lo que es el plan de desinfección, por todo lo que no es largo y alto del Estado de la Guaira. Ok.